Hola. ¿Qué pasa, mi reinita? Pues aquí estamos. Reineando un poco. Reinando un poco. Y aquí empinando un poco el codo. Yo no puedo. ¿Qué? Que los gatos me tiran las macetas, yo así no puedo. Necesito irme al campo ya. O a la selva. No se puede tener un reino de plantas, tío. Si se te tiran las macetas. O a la selva amazónica. Sí, claro. ¿Y qué más? No se puede tener una reina más hermosa, coño. A la pelota. No se puede tener una reina más hermosa. No se puede tener una reina más hermosa, ¿no? ¿Eh? No. No se puede tener una reina más hermosa. No se puede tener una reina más hermosa. No. Pues eso. Bueno, aquí la gente nos pidió que hiciésemos directo. Mira, aquí está quien nos pidió que hiciésemos el directo de pareja. De pareja. No, no es que nada aquí. No es que nada aquí. Y Memeye. Memeyeye. No sé, es alguien que le sigue a él, porque a mí no. Pues muy buenas a todos. Aquí con nosotros dos. La parejita de Todo Vértigo. ¡Movni está! ¡Movni está! ¡Movni está! Aquí todos somos gente. Sí, cierto. Ahora nos van a dar respuestas. Yo sigo a Ivy. Anima Caracol te sigue. Saludos desde México. Bueno, es un compatriota mexicano. Un compatriota mexicano. Compatriota se dice cuando es de tu mismo país, Lucy. Y nosotros somos españoles. ¿Tú desde cuándo eres mexicano? Nos dice mexicano lo mismo que yo de alcalde. ¿Cómo, cómo, cómo? Nos dice mexicano lo mismo que yo de alcalde. Lo mismo que yo de alcalde. Básicamente. Empezamos con los filtros. En vez de ponerte ahí el trajecico bien guapo. ¿Para qué? Dí que sí, me me llege. Yo desde que nací. A ver, ¿quién más? Fijo que vas ojea, ¿quién más? ¿Tú con cara de Scorpio? ¿Qué pasa? ¿No quieres que se vea cómo te mueres? Hombre, si vas a empezar como en los directos de YouTube, a quitar la cámara cada dos por tres, yo me piro, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Luci! Ha muerto. Ha muerto. Me he quedado sin novio. Así me gusta. Mucho mejor. Hijo mío. Te digo antes, yo voy a atrecharme un poco, tal cual. Mira cómo me pongo. Mira cómo me pongo. Y tú a mí ni me sacas la chaquetina del traje, pues... Hombre. O sea, me ha puesto la chaqueta del traje. Que te dicen que hagas un dibujo en directo. ¡Ánima, caracol! Es que en directo nunca dibujo. Es que me... No, no, no. No me lleva horas. Me lleva una semana. Pero si querés os enseño los dibujos en directo. Eso no se escucha de fondo Samona Mad, por cierto, en mi casa. Vale, amor. Pero si querés os enseño los dibujos en directo. Eso sí que puedo, coño. ¡Ay, esa caneta de tristezo! Kingdom Hearts. Yo es que, en serio, estoy mirando y es que no sé dónde tengo los cuadernos de poesía. No me da igual. O sea, te quedé un poco extraña, ¿no? Harry por retas y la piedra de costo. Bueno, está en la raquilla de la muerte. Y esto es más bien... Nos presentó Harley. Nos presentó Harley, ánimo caracol. Bueno, nos presentó Harley al mismo tiempo que una profecía. Sí, da igual y profecía, pero si yo no os llego a presentar... Da igual la profecía, pero si no nos llega a presentar, ni profecía ni polla. Exacto, te quedé. Ay, agitando ese molenito sexy. ¡Ah, era una mosca! ¿Cómo conocieron a Harley? ¡Ah! Mira, yo la conocí a través de Instagram a principios de pandemia. Yo a través de un grupo de Facebook. ¿Por qué dicen Harley? ¡Me encantan tus cosplays! ¡Ah, gracias! ¡Alguien va a durar! Que te pongas en el directo. Ahora, ya no va a ser directo de pareja. Va a ser directo de pareja y hermana. No, no, porque además me tengo que ir a maquillar y todo. Que dice que no, que se tiene que maquillar y todo. Que no, que... Tengo que ir, pero no voy a ir ya. Tengo que ir, pero que no va a ir ya. Que si, Harley, que si buscas pareja. Dice ánimo caracol. Que sí. Está en ello, está en ello. Está en ello, está en ello. Estamos buscándole a alguien que no son fanfarrias. Imagínate que se conectan. Que me busque una pareja, por favor, Harley. Hablo por tus fans. Una chica guapa. Que me busque una pareja. ¿Le gusta ir a una pareja? A vericiudancers, que le busque una pareja. Oye, que hay que hacer de Celestina para ella. Hashtag un melenudo para Harley. Un buen horror para Harley. ¿Vale? Un buenazo, un buenazo para Harley. Un buenazo para Harley. No, a mí no. No, a mí no. Yo quiero ver a Harley. Pero que Harley se tiene que maquillar y todo. El atrecho, el maquillaje, la vestimenta, el peinado. A ver, Patti, que Harley yo no he dicho nada. Que son la gente aquí la que lo está diciendo. Pues si quieres ver a Harley, espera un directo suyo. Un vídeo que va a subir después. Los que estén aquí en el chat. Buscad, los que estén aquí en el chat, por favor, y los a YouTube, poned el show de Harley Quinn y ahí estarán todos sus vídeos. Exactamente, si queréis ver a Harley, poned el show de Harley Quinn en YouTube. Y ahí tenéis todos sus vídeos. O, o, ni un buen... ¿Cómo que ya no hacemos directos en YouTube? Hicimos un directo en YouTube este viernes, en mi canal. Pero como a mí no me seguís, solo la seguís a ella, pues claro, pasa lo que pasa. Yo ya la sigo. Claro que hacemos un directo en YouTube este viernes. ¡Hace poquito! ¿Este viernes? Hace tres días. Hace poquito, de los tres Morningstar. Estábamos los tres, además. Tranquilos, que si queréis ver a Harley y a Ivy, dentro de nada voy a editar y voy a poner todos los mejores directos que ha habido. Madre mía, que lo está haciendo, es verdad, ¿eh? Los directos que han sido de su canal, que, ¿te acuerdas que lo borró? Pues los está editando y los está poniendo junto con los tuyos y los míos para hacer la saga de los directos de los hermanos Morningstar. Eso va a ser épico. Pues te lo perdiste, sí. Pero está subido, de todas formas, tanto en mi canal como en el suyo. Puedes verlo si quieres. ¡Hace poquito! ¡Hace poquito! Pero, de todas formas, cuando esté arrematado, lo podréis ver todo el mundo y va a ser cremita. Sí, porque está la... El momento épico en el que yo le digo que sí a Lucy cuando me pidió salir. Porque me pidió salir días antes y le dije que sí en un directo. Y su reacción es épica. ¡La cara hostiable, la cara hostiable! Sí, YouTube había de los directos. ¡Claro que sí! Solo cuando tenéis la campanita activada. Campanita, activar campanita. Lucy, ¿cuál es tu técnica favorita para pintar? Bueno, es que yo no tengo ninguna técnica favorita que digamos. Utilizo cualquier método. Puedo mezclar tanto lápiz de colores como con rotulador. Hostia, pues no sé. ¿Quieres callar? ¡Va! ¡Va! Guille se ha unido. ¿Quién se ha unido? ¡El odiable por Harley! No, Capitán... ¡Amarica! Pues de poesía tengo... Escribo poesía que tengo escrito un poco de todo. Y de narrativa tengo un libro basado un poco autobiográfico. Es de relatos, pero también es un poquito autobiográfico, por un lado. Y que lo tengo ahí a medias. Y tengo otro rollo... Más fantasía y demás. No, no, no. No vivimos juntos. Estamos a distancia. Sí, por desgracia. Pero falta poco, falta poco. Falta poquito. Eso sí, no se va a librar de mí en ningún momento. Esto se piensa que yo... Los que sean más otakus aquí del chat, por favor, decirme qué anime, ¿eh? Sí, qué personaje es. Madre mía. Lucy, cariño, con todo lo que me conoces, todavía... Sí, claro. Sí, por supuesto. Claro. Vamos a hacer otras cosas antes. ¿Qué presente dolió más, Aidy? Guille. Este es Guille, que te hablé de él muchas veces. Lucy. Espera, ¿el que era el mejor amigo del moñoño? Espera, ¿quién es el Anima Caracol? No, Guillermo Pellón es el que era el mejor amigo de mi ex. El moñoño. De Robert. Ah, del niño. Sí, del niño grande, sí. Ya has visto lo que te ha dicho, ¿no? A ver, Meme, no es de la alfaricienta. Lo siento, esfórmate un poco más y eres otaku. Has visto lo que te ha dicho Guille, ¿no? No, a ver, a ver, a ver. Guille, Guille. Solo es Guillermo... 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 Guillermo Pellón se ha unido, pero no ha escrito. Sí. Apuesto, cuídame a Mercu, soy amigo de Santander. Pues a mí no me ha parecido, ¿eh? Te ponen que... ¿A que es de Evangelion? ¿A que sí? ¿Es de Evangelion? No, 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 no. No es de Evangelion. Además, es de Samuráis. El de Sillín, pilota, o Eva o Rey tendrá que... O Rey tendrá que hacerlo. Lo siento, pero el que no es de Evangelion. Y además, lo hago de todos los estilos. Nací allí, sí. Sí, es de Santander, por supuesto. ¿Ves? Ya te están amenazando en que van a Valencia y te da hostia. ¿Cómo me traten mal? Guille, guau. ¿Cómo lo voy a tratar mal? Si es el amor que he estado buscando. Joder. A no ser que quieres que vaya yo a donde vives tú y te meta el pollazo del siglo. Oye, entre amigos, por favor, entre no vi mis amigos haya paz, ¿eh? Por favor, lo pido. Lucidicielo te va a meter pollazos. Luffy dice que quiere pedazos. Al Guille. Porque Guille le dice... Como tiene que ser. A ver, a mí me defienden. ¿Tú qué te piensas? ¿Eres bisexual, Luffy? Sí, lo soy. Al igual que Ivy también. ¿Para qué lo dices? ¿A quién le importa? Sí, yo lo soy yo, ¿no? ¿Para qué lo dices? Tú, alcohólico. El pillado para ya sabes quién. Guille, puto, amo. Te quiero, lo sabes. Además, Guille, puedes estar tranquilo, Luffy, que Guille además tiene novia desde hace dos años y pico, casi tres. ¡Pollazos! Ivy, me encanta tu sonrisa. Nada. Gracias. ¡Cresca, crezca! ¡Cresca! 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 Qué raro que tengas tú eso dibujado, ¿eh? Qué raro en ti. ¿Cómo? Qué raro en ti que tengas tú eso dibujado, ¿eh? ¿Por qué? El símbolo de mordar con más cariño. ¿Raro, por qué? ¡Sarcasmo! Voy a hacerme un castelito con un palito para hacer. Sarcasmo. Así. Hola, eso soy un ahí de un salvaje. Lo siento, aquí lo que estáis viendo no es Mulan, es Mortal Kombat. ¡Por favor! Y además, este es un caso especial porque, aunque no lo veáis bien, porque esto fue literalmente con pincel, esto es del Mortal Kombat Deception, en la que se introduce al rey dragón Onaka. Te preguntan que cuántas libretas de dibujos tienes, amor. Uff, pregunta difícil, pregunta difícil. En el trastero hay unos catorce. Sí, sí, pero enseña la de mi que hay. ¿Cómo? Nada. ¿Que enseña las que hay? No, 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 nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Que hablaba con el gato, estaba pensando en alto. Ah, ah, vale, vale. O todavía vas por la primera, no, 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 no. Además, todo lo que estoy enseñando, mira, aquí, Henry, o Jack Sparrow. Está aprendiendo a dibujar en digital. No, Lucy. Es que hace años que ya no dibujo Chicos En papel y ahora estoy aprendiendo A dibujar en digital De hecho, si vais al Instagram De Harley y de Ivy Veréis dibujos buenísimos que les hice Perdona, y verán dibujos buenísimos Que hice yo en su día Que para eso he sido tatuadora A ver, yo dibujo como el culo Pero hay veces que me apetece dibujar Y algún dibujillo mío Hay por Instagram también ¿No dibujas a digital? ¿Ocupa menos? Es de más polita, chaval Digital mola mucho Hombre Hombre El cangrejo de Bobo Esponja No es el cangrejo de Bobo Esponja Es de Millón de Piatra del Caribe Sí, Harley fue tatuadora En un día malo Harley fue tatuadora Sí, por supuesto De hecho, una de estas Ivy tiene Me impresionó con un regalito Vale No, pero no me lo hizo ella Eso me lo regaló ella Pagándolo Pero no me lo hizo ella No puede ejercer Por el pulso ahora Pero antiguamente sí ¿Qué pensabas? Que me lo había hecho ella también Bueno, claro Lo digo para No, iba a decirle La historia así de Ah, la historia Del tatuaje famoso Del mayor regalo Que me ha hecho una mujer Claro Claro ¿Será que me ha hecho pocos regalos? Esa mujer, cuidado ¿Será que me ha hecho pocos regalos Desde que estoy en Manresa? Mira tú Uno de tus animes Full metal Pues que le tiembla el pulso Le pasa Por la medicación Por la medicación Le tiembla el pulso A Harley ¿No deberían Hacer apuestas? ¿Puestas? ¿De cuánto voy a hacer ahora? ¿O algo así? ¿Por ahí? ¡Hombre! Full metal ¡Claro que sí! ¡Classicazo! ¡Classicazo! ¿Qué mis brotes? Me han ido mi favorito Mira lo que te dice Guille Ve a Manresa de una vez Por Dios Que te echa de menos A ver Es que aquí en Valencia Es difícil Que vaya yo para Manresa Se supone Que el día 9 de mayo Podría ser Sí o no Se abren fronteras Para que yo vaya Unas cuantas semanitas Otra vez Un mes A Manresa Lo siento mucho Harley Que lo sienten mucho Porque no puedes ejercer Que ella también Lo siente mucho Coño Sirve surfer Todo esto Plateado Fue con el Tipex La paciencia cariño Hombre A mí también Me tiene el pulso Pero a mí Me tiene el pulso Cuando dibujo Vesca Barça Mira Uno de los míos Mira Que ella también Es de Vesca Barça Uno los hacemos Nosotros los compramos A ver Espera A ver Yo no sé Yo no sé De dónde es Manresa Pero tengo Un primo Que vive En Hinojos Os hacéis los cosplays O los compráis No, no, no Se compra Se compra Se compra Los cosplays Y hay algunos Que también Nos los curramos Guapo Eso sí Te lo pido Eso sí Por favor Cuando vayas Le metes El Nille Por favor Que dice Eso sí Te lo pido Por favor Cuando vayas Le metes El A la otra Que Ivy Ese color De pelo ¿Cómo lo has conseguido? Pero no He llegado He llegado A tener Este color De pelo Y es Con deco Y Y tinte Este sí Es inventado Por mí Este sí Que fue inventado Pod Vader Hola Se ha conectado Pod Vader Será El seguidor Tuyo No, no, no Pod Vader Fero Se ha unido Porque a mí no me suena O igual es mío No, me acuerdo No sé Como yo sigo No sé Como yo sigo Un montón de peña Y luego Me siguen a mí Ya Porque tú eres como Los Pokémon Colecciona a los seguidores Tremenda comparación A Pokémon A ver Tú sí que estás De Sandra Cosa tonto Tonto Que la Miriam Te haga Triqui 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 Lo estás deseando Tonta ¿Harías un cómic Juntos? Uno hace el guión Y otro los dibujos Sería una muy buena idea ¿Hacer un cómic juntos? Yo hago el guión Y él hace los dibujos Memeye pregunta ¿Cuál es su Pokémon favorito? Lugia De los legendarios Lugia de los legendarios De los no legendarios Me tengo que escoger uno Me quedo con Charmander ¡Ay! ¡Que te va a parir! ¡San de aquí! Pero son gatos Tenemos una manada Mi cuñado me encanta mamada He dicho manada No mamada, cariño Don Cangrejo Ya sé que quieres que te Ya sé que tienes tu Don Cangrejo Otra vez Veo que eres fan De pobre esponja Como yo ¡Qué roro! Paco Pico Paco Pico Mi pelicoputa Esto para los Potterheads Que hay aquí Estas ya son historias Creadas por mí Tenemos ocho gatos ¿Cuántos gatos tenéis? Ocho Y están pensando en tener Una legión Para conquistar el planeta Por supuesto Ya están entrenados Para que más sufras O sea que Bueno El planeta No que es sacado Es el cachimbas ¡Hombre! Es el cachimbas Cachimba 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 Pam, pam Cachimba Hombre Esta fue la saga Que arruinó todo ¿Cuál? ¿Puedes agarrar un otro? Yo no sé Es que no veo bien Porque está como pixelado Resident Evil Ah, Resident Evil Vale, sí Por Mila Jopovic Capelusita roja Te dicen por ahí Ah, eso es Taltónicos ¿No? ¿Qué agradable es cuando quieres Mi amor ¿Vivís en una casa? ¿Cómo hacéis para tantos gatos? El diablo viste de Prada Nos vamos a vivir De momento vivimos en un piso Pero nos vamos a mudar En un mes Una cosa así A una casa Un cachoplón Sé que es verdad Hermanita mía Le gusta este Ghost Rider En cuanto diseño Como sea Nicolas Cage Me cago en todo No es Nicolas Cage Pero es el diseño De los cómics Eso es de los cómics Mira Seguro, ¿eh? No me engañéis Míralo O luego lo mira Que luego lo mira Dice Ahora no puede Me tira cosas He dicho perdón Encima Joder Joder Ey ¿Has dibujado a Borderman? No, Andrés Cachimbas Lo siento No he dibujado a Borderman La calavera garbancera Dicen Pero es eso Madre mía Cómo andamos Cómo andamos Cómo andamos Y eso Que ya es Y eso Que ya son más de las 12 Ya es día 4 Make the force Be with you Chicos Terapistia Vestida Madre mía Madre mía Yo qué vestida Es que se me 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 A ver Esta es una mezcla Entre el de Jan Nicolson Y el de Heath Ledger Es bien Es bien Entonces Cachimbas Es tu cumple Felicidades Felicidades Sí Harley Harley se está Vistiendo No hace falta Que lo pongas En mayúsculas No os hagáis Pajuelas Pensando en ello No seáis Niños malos Hombre Una Fabrieta De mi De mi Ivy La navia Que va a ver Hombre Aquellos que son Fanáticos De esta El espantatiburón Yo tocaba La guitarra Pero tuve que Dejarlo Porque me fastidia La muñeca El de Heath Ledger Ese es bien El caballero Luna Y dos Y dos Pedazos De cómics Ghost Rider Que este sí Es el de Nicolas Cage Pero que no La digas Se está Vistiendo Se está Atresando De Harley No se está Poniendo el pijama Estaba ya Medio vestida Ya Pero que Vale Creo que Vamos a Tener Que Mover Al salón Porque creo Que mi Suegro Le ha llamado La atención A mi Señor Mari Tío Tío Viejo 29 tacos O sea Chute Que se vaya Para allá Y te meta Una bomba Te huele Dice Harley Que te pone Una bomba En el buzón Por decir Que eres viejo Con 29 tacos Una bomba Una señora Esa es que La se va Sobrevive No En el momento Estamos prometidos De por vida Pero de casarse No No hay pensamiento ¿Sabes? Pero no hay pensamiento Acepta la gafana ¿No? No las tienes Ahí En el lado derecho Ahí estás Vale Gracias Mira ¿Sabéis? ¿Con qué marijones? Lucy lo dijo antes ¿Cuántos años tenía? Tiene 27 Para 28 Pero todavía Pregunta ¿Qué más le está La edad? Es mi pregunta Prometidos de por vida Pues que vamos a estar Juntos siempre Y casarnos Es prometidos de por vida ¿Qué es? Prometidos de por vida Sí Pues eso Juntos siempre Sin necesidad de casarnos Al parecer Al parecer Se pican las hojas Se pican las hojas Concepto Concepto ¿Se acuerdan De esta mítica película? Oh Astérix y Obélix En los Juegos Olímpicos Tengo ahí Todos los Astérix y Obélix Y los de Botaneros Films No sabes Si no te sabes la canción No la cantes cariño ¿Qué canción es? La canción de Rake Que si no se la sabe Que no la cante Si me la sé Es lo que hago Un poco de corto Para refer La referencia Podían hacer De invitados A Gatubela Y el Guasón Yo les suficio a la boda No quieren Yo quiero Marcha Marcha Yo quiero Marcha Marcha Tú quieres Marcha Marcha Es que ha enseñado Un dibujo Y bueno Llámame Fanático Pero yo creo Que tengo Más de Este chavalín Con su varita Harry Potter Que se lo metería Por el culito ¿Por qué quieres Encurrar a Harry Potter? Estaba un poco rara Esa tortuga ¿No? Una tortuga mutante A ver Escoger una canción Favorita Es muy difícil La verdad A día de hoy La misma que yo Me dijiste Es favorita De ese grupo ¿Para cuándo Dibujo de Ivy? Yo no miro Yo no sé nada Yo no miro Yo no sé nada A ver Carlos Carlitos mío Charlie No me llames Por mi verano Nombre Que le tengo Un asco Y tú lo sabes Llámame Por el nombre Que me conoces ¿Alguien le llama? Y bueno Pues la pasen Animada La rebelión Gatuna Se acerca No Vamos con la pantalla Bueno Esto es curioso Si alguien sabe Lo que es Le Le di un premio Es que no lo veo bien ¿Dargoiles? No Es que no lo veo bien Bueno ya queríais ver a Harley Y habéis visto un cacho de Harley Es un gormiti del fuego Que no Que dos de los gatos Se han empezado a pegar No pasó nada Que dos de los gatos Se han Le penado Y se han empezado a pegar Bueno El tío del buen porte A quien se resucitó Por accidente A quien se resucitó Por accidente Una de los clases De mi hermana Lo del Se acertó por accidente Lo dice porque Lo hizo él Y que está en los sueños Húmedos de Harley ¿A que sí? Im hot El tío del buen porte Ay gracias Tienes suerte que no está entre mis putos In hot Uy Me imagino Hostia Si llega a estar Si llega a estar Mi señor Suegro De buen ver Que no es el Que no es el caso Mujeres no se No se No se juzguen Que no es el caso Y además está Está picado Y además Te parece Y además Mujeres no se juzguen Que está pillado Y además No No O sea yo como mujer No 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 Hubiese sido gracioso Tener a A Harley Soy de suegra ¿Te imaginas? ¿Qué hago yo con un señor de esa edad? ¿Te imaginas que esté igual de bueno que el JT de la serie? Pero no es uno de mis putos No me sirve Pero no es uno de mis putos ¿Qué mierda es esto? Ya Esto ya es de generación total ¿Qué os pasa en la cabeza? Ah Lo fijé ¿Cuándo te atuas el símbolo de Mortal Kombat? Cuando tenga la pasta Cuando tenga la pasta Le van a dar unos cuantos tatuajes antes El símbolo de Mortal Kombat ¿Cuándo te atuas el símbolo de Mortal Kombat? Está amenazando Pobre Que me ocupe toda la espalda ¿Qué es lo? ¿Pase con retrasión de tienda? ¿Qué pasó? Una mamacita encima ¿En qué trabajan? Bien Yo ahora mismo estoy en paro Pero soy auxiliar de enfermería Lucy, que se te vea decentemente, anda Lucy, ¿te vas a tatuar a Ivy? Aquí en el brazo Pero no solamente a Ivy Sino también a mi hermana Los tres juntos Acaparando todo el brazo Te preguntan Te preguntan que si es el zumo multifrutas de Mercadona ¿Esto es un multifrutas de Mercadona? Eso yo creo que es Refresco con fruta, ¿no? ¿O qué es? Vosca Ah, vale ¿Vosca? No, dice, no, si yo no lo veo Acapar ¿Qué pasa? ¿Vosca? No Vale No estropeemos el show No dice nada ¿Qué es el brazo que tienes en el vaso? Ah, pues son unos cartuchos de cubitos de hielo Pokeballs Dice ¿Queréis dejar de tocarme las pokeballs? Tus satánicos cojonazos Carlos partiendo desde el culo de Reyes Llamándome Borracho Que si no nos da miedo los tatuajes de pareja A ver Sí se ve Mira, ahí pone Ivy por Lucifer ¿Esto te vale? Ivy y Lucifer ¿Eso te vale? Sí me da miedo Pero ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué preguntas si da miedo tatuarse en pareja? Pues si luego pasa cualquier cosa Si pasa cualquier cosa Es un recuerdo que tienes de una fase de tu vida Es que nunca me tatuó letras Carlos Gracias ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Oh, mi carleto! Que se vuelve sensible El penetrador de la pradera Vaya Vaya, como Llamas a tus amigos Este es el que me ocupa la casa ¡Ah, vale! El que tiene la casa de Valencia alquilada Claro, mi inquilino Mi amigo del Insti El que no puede hacer El que cambia de pareja Cada dos por atrás Una chica de mi pueblo Se tuvo que poner una flor Encima del nombre del ex Porque le puso los cuernos Con su madre Es que Básicamente es un poco complicado Que Lucy me ponga los cuernos Con mi madre Porque no tengo madre Vale, pues cuando sepa El día de la escuela Es un poco complicado Aparte le cortaría los huevos Antes que otra cosa No sé Pero yo no tengo huevos Porque Suena metal Pam, pam, pam Pero puedo decirle esto Nos unimos una copa de vino Pero nos lo pasaremos en grande Y además es más fácil Que antes de cortarme los huevos Porque no tengo Eso sí Me estaría dando de puñetazos Por cada pregunta No, porque eso te gusta Pervertido Lucy, fue el tatuaje El nombre de la novia Al lado del pene Así nadie más lo mira Tatúate Ay Dios Carlos De verdad O sea Ha puesto Ha puesto Harley una cara Que de verdad Ha sido una de Creo que no he puesto yo la misma Porque estoy en el directo Pues yo podría preguntarte algo Parecido Carlos ¿Por qué no tatúas Al lado del pene Y el culo Y el ojete Los múltiples nombres De todas las chavalas A las que te has penetrado Hostia Yo si tengo que hacer eso No tengo cuerpo Esto Que se ha quedado muy buena noche Es que noche Mira, mira Pues las estrellas Y a ver Las estrellas Que tenemos En el techo A ver Respóndeme Carlitos Hijo de mi vida No me No me caben Tantos nombres Menos lobos No, no Si se ha llamado el penetrator Antes por algo sería Es que tú eres el penetrator De la pradera Carlos No me fastidies Cada vez que iba yo A tu antigua casa O a casa de tus padres O cuando empezaste A ser inquilino mío No me jodas Traías a cada mujer Que yo digo ¿Esto qué es? ¿Un puticlub o qué? Pero mujeres bien O mujeres bien Lo de que no tiene huevos Es una referencia A Blue Drive Para aquellos Que no han visto la serie Por favor Descubrirla Es verdad Es cristal Putos y putas Chupadores de sangre A mí que no tenía filtro A ver Un tal Bypad ¿Por qué no tienes huevos? ¿Por qué no tienes huevos? Dicen que cuando no tienes Funciona mejor Que acabamos de decir Que lo de que no tiene huevos Es una referencia Ere Blood Drive A Slink Maestro de ceremonias Dios del escenario Maestro del caos Y además Es mi puto Este Julian Sling Este sucedáneo De Julian Sling valenciano Es solo mi puto No, no, pero el Julian Sling De verdad es tu puto El sucedáneo Pero el original es mi puto Ahora le han dicho Perdón, me alegro de que tenga los dos huevos Perdóneme Aquí que pasa que solo se hablan de huevos Penetraciones, etcétera Guille, pues de lo que te gusta a ti se habla No, cerrada Tienes una relación, ¿verdad? No, no, no De momento cerrada Hasta que cuaje un poquito más la cosa Por lo menos hasta que estamos viviendo juntos Y tal Y pasando Unas cuantas temporaditas Y si la cosa va mucho más fluida Pues entonces se amplía Yo he tenido relaciones abiertas Y a ver, yo soy capaz de llevarlas Él también las ha tenido También es capaz de llevarlas Y a ver, se pueden llevar Pero si dices que eres una persona muy carnal Pues yo que tú me lo pensaba Es que yo estoy pensando en tener una Pero no sé si sería capaz de llevarla Yo soy una persona muy carnal Pues entonces plantéate primero ante el espejo Si quieres de momento cerrada o abierta Barájate las opciones Al menos para comentar Necesito consejos Pues eso que Varíate las opciones Varíate Si tú con tu pareja O sea, yo es que con mi O sea, con mi última expareja No con la anterior Que era con quien tenía la relación abierta Es que hasta nos contábamos los polvos que teníamos Sí, eso lo he visto O sea, y nos reíamos O si salíamos por separado Y nos preguntábamos al día siguiente ¿Has pillado? Cosas así O sea, era una confianza total También eran cinco años de relación Joder, Mercu ¿Cómo me conoces? ¡A la hermanita! ¡A la hermanita! Sí, Pavero Así no me pierdo las cosas que se ven Que yo no veo Claro Es que luego Es que luego si no se entera de una Me dice Es mal Te pones la chaqueta y no te pones en la... No, pero le queda bien con la camiseta De la cadávera debajo le queda bien Ya, pero hombre Lo suyo es una camisa Lo ha hecho en plan improvisación, eh Vale Aceptamos barco Aceptamos barco porque Lo ha hecho porque me ha visto a mí con el... Me ha visto a mí así vestida No sé si estoy preparada Very few dance Pero es que sería una relación a distancia abierta Uy, nena Uy, nena Eso es un... Very peligroso Entonces no sé si estoy preparada Yo estoy en relación abierta Es una relación con una persona con la que tenga al lado Y en la... Y a ser posible que esté conviviendo con esa persona Qué lástima que no se pueda... En esta mierda solo se puede escribir No se puede hablar Hola, Kobi Kobi in blue light Es amiga mía A ver si te voy a decir yo Yo creo que si es a distancia y abierta Es mucho arroz para pocos frijoles Güey Sí Por decirlo así Mucho arroz para pocos frijoles Güey Os voy a mandar corazoncitos Pion, 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 pion Hola, Kobi Aquí te presento a mi señor mozo Mozo, me encanta Es que ya es de Asturias Es de Davilés Me encanta, mozo Amiga De todo un poco, la verdad Mozo Estamos hablando de todo un poco Esta es amiga mía de hace Pues... Trece años, tranquilamente Gracias por vuestros consejos Soy los mejores, qué bonito De nada, mujer Por eso estamos Vais a tener que montar un gabinete Que te dejes de poner cosas en la frente Vais a tener que montar un gabinete De estos, de consejeros matrimoniales No sería tan mala idea Claro Sí, 2008, 2008, Kobi, 2008 Mira, ¿se podría hacer un directo sobre eso? Consejos para pareja ¿Eh? Consejos sentimentales Y aparece Provi, bujo, novia Provi, virgen, bujo, novia Hashtag Provi, virgen, busca novia Provi, virgen, busca novia O esposa O lo que sea O lo que se busca No, Provi, busca novia Es un caballero Es verdad El pobre chaval Es un amigo nuestro Hay que encontrarle novia Ya El chaval, además Es que es un partidazo A ver, aparte de buen chico Él quiere dedicarse a ayudar a los demás En la vida Es bueno Buen partido Y todo es un buenazo Porque es que es un buenazo Un buen partido Vale Siempre avisamos Podéis avisar cuando vayáis a hacer diámetro YouTube Porfa Pero, a ver Pero Siempre avisamos Lo que pasa es que Siempre Es que últimamente en YouTube Hay un algoritmo Que jode las notificaciones Cuando Adáis a las campanitas A no ser A no ser A no ser Que Pasemos el link A las redes sociales Para que entréis Exactamente Que es lo que Estamos haciendo Pues déjame Si no lo puedo escribir Ya Provi, busca novia Claro Hashtag Es importante esto, eh Es importante Sí, sí Tío, quítate eso Vale, avisad en Insta Porfa No me salieron las notificaciones El viernes Vale, avisaremos Vale, Kobi Descansa, cariño Me está poniendo Sí, el blue drive El otro Gracias, de verdad De nada Para eso estamos Para eso estamos Un warlock ¿Dónde? Me está pisando Ah, vale Y se está asomando Por la cámara Un poco Warlock Saluda Warlock Hashtag Me voy Warlock Hashtag me voy Warlock chocarrero Chupa cámara Y se va la planta Mierde Felipollas Se va a morder Mis plantas Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, 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 mierda Choro Está poniendo mi planta ¿Cuántos peces tienes, Ivy? Tengo Los que ves Tú deja de enfocar No estoy enfocando al gato Es que va con retraso Bueno, pareja Cuidado Cuidado Tira Pues quítale Japuta Tú que puedes ¿Cómo se llaman los gatos? A ver Se llaman Warlock Ahí sí te acuerdas Warlock Sailar Voy ¿Me dejas a mí? ¿Que soy yo aquí Vivo con ellos? Perdona ¿Quién es la dueña? Warlock Sailar Freya Mamacita Skadi Frey Ecate Y Eidun Siempre se me queda Eidun la última Mierda, que más encima de mí está la pobre Últimamente Espera Espera En fin Este es uno Este mediodía Se llamaba Resaca Sí Sí, pero era uno Pero era uno que se adoptaba Sí, un gato que se llamaba Resaca Ah Era un gato que se adoptaba Y se llamaba Resaca Y nos dio mucha gracia que le pusieran Resaca de nombre Sí, porque el pobre gato Y yo no sé si es que A lo mejor es como mi gata Que le da el drink Y a todo Sí Bueno, por delante ¿Queréis tener hijos? Por supuesto Sí Yo ya tengo más o menos calculado el número Bueno, a ver Que la que pare soy yo Mira, a ver, eh Pero bueno Si te vienen de golpe Depende el número ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienes calculados? ¿Cuántos, Lucy? Seis No me jodas ¡Tupiri, malalampuero! Lo vas a tener tú, me parece Tres y date por contento Y si te vienen dos de golpe ya es bien Y si vienen dos de golpe es bien Mellizos o gemelos Mira Hay alguien Airby Pack Su gato se llama Ginebra Sí, ya lo he leído Mi gato se llama guantes Como, eh ¿A qué gato se llamaba guantes? El de Ralph De los Simpsons Sí ¿Cuántos? Eh, pero soy abstemio ¿Cómo? Mi perro se llama Carlos Bonito nombre para un perro Mi padre se llama Mi gato se llama guantes Mi perro se llama Carlos Mi padre se llama Carlos Bueno, esto fue lo de Indiana Jones El perro de Indiana Jones se llamaba Indiana Cierto Chingosísimas las referencias Ya lo sé Que no te hablen México Mi primo el de Inojo se llama Carlos También, joder Se llama Carlos La invasión de los Carlos El de los cojones largos Eh, tenía que decirlo Lo siento Si no, no era feliz Sé que somos tal para cual Estamos los dos igual de locos Sí, te quieres quitar eso Que no se te ve bien Ya sabemos que es el señor de los infiernos Conecto lo que tú quieras O sea, se pone las cuernos Como Lucifer De los cojones largos Como Lucifer De los cojones Harley, sal Que te queremos ver Ahora Ya salió Harley No se me ve Baja para abajo Hello Hello, my sister A ver, ya se lo ha puesto bien ¿Y por qué a mí me llega con retraso? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta de qué? ¿Para tener los cojones largos o...? No, que cuánto te falta para que salgas ¿Qué quieren que entres, cariño? Al directo ¿Por qué? Si yo no soy... Da igual, vienes en el pack Nos presentaste Invítala, Luffy Yo no soy pareja... No, pero no ¿Sabes lo que pasa? No puede entrar Porque se acopla su móvil y el mío Bueno, no lo sé No lo hemos probado nunca ¡Qué guapa, reina! Gracias, Perifeu Dancer Como mucho No podemos poner las dos de mi móvil ¿Estáis maquilladas siempre en casa? Casi siempre Yo, sí Bueno, menos cuando... Somos muy glamurosas Sí Oh, gracias Gracias, gracias Bonicos Qué lástima que no piensen eso mis putos Y... Otra gente Es verdad ¿Cómo se le da a añadir? Nunca lo sabía Espera Ay, mamacita Tranquila A ver ¿Cómo se le da a añadir? A lo mejor no se acopla A ver, vamos a ver si no Intenta añadir a Harley A ver si no se acopla el sonido ¡Listo! ¿Se acopla el sonido? Sí Pero muy poquito Muy poquito Vale, pues es lo más bajito ¿Has visto que viene? ¿Así? ¿Comerido? Ahora ya estamos las dos Con nuestras luces secas de color Se parece que estés en una discoteca Cállate Cállate Que me engañaron Cuando me lo vendieron La acumulación de sonido Baja el sonido Baja el sonido Que uno se quede sin volumen Que uno se quede sin volumen Ya lo bajo yo Baja tú Baja tú Baja tú Baja tú Baja tú Vale, pues ya está Así no se acopla Si os ponéis en distintas habitaciones No, si ya está Pero es que no se trata del eco Es que hay como Se llama Está una reverberencia Reverberación Reperberación Reperberación Ah, si es verdad Si se pone en distintas tv Mejor, ¿sí? Sí, pero como que en esta casa No hay mucho espacio Eso es verdad No, no Más con toda la mierda que tengo 12 adictos Y además Hay una habitación Que es maligna Maligna y chocarrera Sí, sí Tú no te rean No, sí, ya me lo explico Pues ahí vas a dormir tú Cuando vengas Me das igual Lo da todo el marrollismo Me pone Te han hecho una pregunta ¿A quién a mí? Sí Sí, sí Sí, sí Si podéis ver Paso el dedo Yo puedo charbar Si queréis Y no No se va ¿Por qué es maligna La habitación? Porque es muy maligna Son cosas malas Da mal rollo Da mal rollo Cosas que no querréis saber Exacto Básicamente Es mejor No estoy sin el mundo Porque no entiendo bien El público del eco Es que no apelamos Las dos de mi móvil Básicamente Aquí tiene esto Cosrider ¿Este? ¿Este es solo? Creo que es ¿Eso es Cosrider? Claro Es el que El dibujo Te quería enseñar antes Pero que no es Nicolás Cris ¿No? No No Es de los cómics Lolo Es que no sé Si es quien creo que No sé A mí me ha mandado Un este Pero Por Instagram A ver Cuando Nos vemos Que al final No dices que nada Ya sé quién es Lolo Hijo Porque mañana He quedado con Monse Para hablar De cosas Ah Vale Ya caigo Lolo Luces Luces Le falta Mejarse la La barba Sí Cari Por mucho que se acerque Al A la tablet No vas a verme El estete Esto Esto son Para hacer cosas Chocarrera Uy sí Qué gracia A ver A ver No pero había una Que me molaba Esto que No Esta no me gusta Y esto por la bola Ay mira en blanco y negro Qué bonito Y esto que Blanco y negro también Y esto que Corazoncitos 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 Porque te me dan Todo Ay mierda Javi descubriendo Javi descubriendo el mundo Pero yo no tengo ¿Por qué no tengo Muñequitos Mira con gafas de sol Qué molomil Que por qué no tengo novio Porque tengo mucha mala suerte Lo tenía Pero ya no Resultó ser un fanfarre Un fanfarre Un farsante Gamebox ¿Pero dónde lo sacas eso cabrón? Tú le das a La última parte Que es como de Explorar efectos Le das ahí Pones el efecto que quieras Y pon A mí no me aparece Lo de explorar efectos No es antes de iniciar Antes de iniciar Un vídeo De Instagram O un directo Tú vas un momentito A la lupa Y luego ya Lo tienes Ya pero es que A mí me han tocado Todos los Bueno Me tocaron Sí Pero tampoco están O sea que Pasaron a mejor vida Hoy He cambiado la cámara Estoy tocando ¿Vale? Yo quiero Cosas como la gente Lucy Yo es que voy Toqueteando Trasteando No 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 lo tengo Que merezco Que merezco Lo mejor Pues sí O no llega Lo mejor Claro Temprano Llega Y una chocardera Hija de puta Me lo quitó El murciano Eso es Eso No digas Nombre Que nunca se sabe Quién puede estar Entiendo Yo esto no lo tengo Tío Lo tengo todo el mundo Y yo tengo mierda Es decir Que mierda ¿Habéis Howstour? Algún día Algún día Howstour Bueno yo hice Howstour Cuando presenté a los gatos Pero Yo hice Howstour Vivimos en la misma casa Es absurdo Hacerlo Bueno Haremos Howstour Cuando nos mudemos Eso sí No hay nada bueno ¿A qué te refieres? Con que en Murciano No hay nada bueno Porque he dicho Murciano Ah no Pero es el apellido Del personaje en cuestión ¿Alguna Habéis tenido Experiencias Paranormales? Sí Hombre Vintenebrae ¿Quién es? Este mío Este tuyo Experiencias Muy paranormales Y cuando digo Que en mi habitación He hecho carrera He hecho carrera Bueno y aparte Tengo que Sí Dios mío Y aparte Hola Y aparte Le tengo que A quien aquí Le debo Otra historia De Cataluña Embrujada Pues muy chungas Bueno Yo tuve una buena Algunas chungas Yo tuve una buena El resto no Hombre La del hospital Y la vampira esta Hostia Prometía No hombre Voy a hablar De una cosa ¿Tenéis los mismos Piercing? O algo así Coincidimos en En la nariz Y los labios ¿Cuál? No En el septum El del labio Es diferente El del labio Es diferente Yo llevé El que llevaba a ella Pero me lo cambié Por otro ¿Por qué la habitación Es tan embrujada? Uy Esta caja Según me ha contado Mi amigo El de Frente Que vive aquí Desde el año Maricastaña Y Lucy Sigue poniéndose Cosas raras Lucy De aquí han salido Parejas rotas Se murió un señor De embolia Han pasado un montón De cosas chungas No he hecho carreras Es que es tan Negra Y tan negativa Sí Sí que lo sé Somos vulcanas Sí Exacto La vampira del rabal Ya hablé de ella Ya que en aquí le gustó Y ahora hay más historias De La caja La caja La caja De embajada No Pero las historias Han estado De puta madre Lucy Cariño Que por mucho Que mires Mieres para abajo No me vas a ver Más el escote Súbetelo Más para arriba O haz así Haz un poco así Con la cámara No es que estoy así Y coge Y de repente Hace ¿Eh? Yo tenía Una 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 Que murió de embolia Ah No lo veo Yo tenía Una prima En Chihuahua Que murió de embolia Murió algo Sí, sí Ha muerto alguien En esta casa Uno que sepa Que se sepa Que se sepa Porque esta casa Era antigua Pero La echaron abajo Y construyeron Un bloque nuevo Es que le pones a pensar En qué casa A lo mejor No ha muerto nadie Eso tendría que ser La casa de Amityville No, la casa de Amityville La que voy a hablar yo Para el que no aquí Que yo no pensaba Que fuera famosa A mí me llevaron Hace tiempo Y ya lo he visto Todo el otro día Que es famosa Resulta Y doy fe Que esa casa Tiene algo ¿Cómo se llama Lo que fumáis? Puritos Son puritos ¿Habéis tenido ¿Habéis tenido COVID? ¿Habéis más porros? No ¿Y si hemos tenido COVID Tampoco? Que yo sepa Vamos Por lo que me han explicado Mis amigos Que lo han tenido Yo sé que no lo he tenido No lo he tenido Y yo Mi época de porros La de hace muchos años Yo mi época de porros La de la época del instituto Yo fui un poco más adelante Después Fui un poco Un poco del instituto Pero Me está subiendo un gato Por Como si fuera un loro Mira, mira, mira Ha pasado por otro lado Hola Soy yo El gato mágico El gato mágico ¿Alguna aventura Para hacer mal? Uh Ha habido tantas Yo una La explicaré Cuando hable de Cambusquets Que si trabajo ¿Trabajas o has tu? Pues no Reina O de gracia Reina Si tomamos drogas No, somos sanas Somos sanas ¿Tomaste drogas? No trabajo Ni estudio Si tomamos drogas En el pasado Ah, en el pasado No, porro Porro Ni trabajo Estudio Estudiar Todo lo que se me pone Por delante De cursos gratuitos Me apunto Joder, el gato Que me está utilizando De Hombre, el armán Cachala Armán ¿Cuánto tiempo? Mira, el gato Joder Esto es tuyo, ¿no? Pues eso Por una enfermedad Que es la que no me deja Tampoco Tatuar Soy pensionista No estoy bien del coco Básicamente porque Esto no furrula bien Quiero mucho Un poco Es más mal Encontramos lo mismo La vida La verdad Y tan la verdad Armán 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 era uno de mis De mis protegidos En soft combat ¿Qué cursos gratuitos? Pues mira Hay una página Que se llama Cursera Que tiene Cursos gratuitos O pagando Son lo mismo Tienen el mismo temario Los mismos exámenes Y todo igual Pero si pagas Tienes el título Y si no pagas Te jodes Pero bueno Pero aprendes cosas Yo estoy En busca de Yo todavía Tengo que En busca de Cursos y trabajo Yo trabajé Ya muchos años En muchas cosas Yo tengo muchos años Trabajados Pero en negro Yo muchos años En turismo Y lo que trabajé De tatuadora ¿Qué tenéis? Si no os parece Indiscreta Mi pregunta Perdón De antemano TLP TLP Trastorno Límite De la Personality Básicamente Mi prima De Chihuahua A la isla Mira En un especial Que hice de Halloween Hablé de la isla De las muñecas Es verdad En el especial De Halloween Dividí en dos partes Sí Es que me encanta A mi La isla Hombre Un día Se podría Hacer un Cruceo Por ahí ¿Un qué? Un cero por ahí Si era México Pero antes Hay mucho Hay mucho Paranormal Que explorar Por España Cariño Sí De hecho Cuando nos vayamos A Tarragona El sitio Donde te enseñé Que me habían hecho Las fotos Ya te dije Que también Es pueblo Conocido Por Chocarrelismo Pues está animadito El directo La gente está Para las otras personas Sí No voy a poner La mona más Si antes Vas a poner La mona más Sí Por eso Telepe Tastornillista De la personalidad Ella Pues A mí me lo diagnosticó Mi Hicóloga Después de años Saber exactamente Qué tenía Como yo Si Uno Tiene la depresión No sé qué Tiene la depresión Otra Tiene las cosas Como yo Hija ¿Ahora qué miedo Ha pasado? Que no lo veo Cari Que por mucho Que se hace A la pantalla No me va a pasar Mejor las pesas Oh 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 ¿Cómo supiste Que teníais Tlp? ¿Qué dices? No, estaba leyendo La pregunta Que se puede responder Y ahora ¿Cuál? ¿Cómo supiste Tlp? Yo por lo mismo Porque me dio el brote En el 2015 Por culpa De la hija puta Esta y del otro Y me lo diagnosticaron Harley Vi que eras modelo ¿Era por hobby O por trabajo? Por trabajo Es más Una de las diez modelos Más publicadas De la Caluña Estaba en el puesto Número ocho De hecho Ya lo explicó De que Siempre se le ha Tachado De Harley Quinn Sí Desde la adolescencia Por la mierda De relaciones tóxicas Que tenía Y porque No estaba bien De la chuta No No En serio En serio Gato Gato El gato Se está condenando Comer las plantas De mis petas Oye no Gato No No Guadlo Y la Arriba tampoco Te la comas ¿Cómo lograste Estar Pues no tengo Ni pa' joder La idea Porque yo Ni lo sabía Y me lo Dijo un fotógrafo Que quería Trabajar conmigo Buenas Vickindal Cuarenta y seis Sí Creo que es El de Valladolid Sí El que te dice Que me salen Recomendaciones A mí De Facebook Con este hombre Me lo pasé más bien Yo en Valladolid Madre mía Que fue Con su cartel Del Valladolid Inside Es verdad Que fue Que fue La imagen Del Valladolid Inside Del año 2018 ¿No? Sí Sí Y tengo pruebas Hasta en Instagram Sí La verdad que sí 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 Porque además Como también Hacía desnudo Artístico Eso lo cobraba Más caro Harley ¿Qué tal Tu gangrena? Ah Has visto la foto ¿Eh? Has visto la foto De la gangrena ¿Eh? Bien Ya no hay gangrena Básicamente Porque se me ha escoñado El Calefactor Pero bueno Estaba Ahí se puede convertirme En zombie Es a esto Es a esto Bueno Según el Blade Del Extra Radio De aquí Ya soy una vampira Pues Del Extra Radio Tenemos un Blade Negro Hay un Blade Negro de aquí Del Extra Radio Hombre pues Claro Yo soy fiel Gracias No lo sabía El obvio Es imágenes ¿Qué es el Valladolid? ¿Qué es el Valladolid Inside? El Valladolid Inside Es un festival Cultura alternativa Tatuajes Conciertos Este tipo de cosas Que de hecho Los tatuajes de la cara Me los hizo La 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 tatuadora Del Valladolid En un momento Que nos aburríamos Yo me iría Yo una isla No Yo Tengo muy claro Lo que haría Una 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 Apocalipsis Zombies Hombre yo Pegarme de hostias Con todo lo que No Aparte Yo me iría A Noreña Dicen que está bien Para esconderse de los zombies Ah que eres de Asturias Para que esconderse Es mejor darle palo Yo tengo muy claro Lo que haría Lo que haría Lo que haría en caso De Apocalipsis Zombies Ahora mismo Me iría A casa de Sanfarrias Me metería a casa de Sanfarrias Encerraría a todos los zombies En casa de Sanfarrias Y luego se vendría corriendo Ah vale Y digo ¿Para qué te vas a meter en casa de Sanfarrias? Para meter a todos los zombies allí Vale Yo te los asusto Yo les voy dando palos Te los demos dentro En plan Ovejero Tenemos que pasar la cámara Dentro de Sanfarrias Y problema solucionado Yo lo tendría muy claro No me escondería Al igual que Carly Pero 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 yo en vez de Y si caigo Caigo Oye Yo les desintegro Es que Noreña está en Asturias Por eso Ah tu abuela Vale Tu abuela Es que yo estuve Estuve 12 años viviendo en Asturias Es por eso Y claro Y claro Has dicho Noreña Y se me han Tenido los sentimientos Se me han revuelto Los revoltijos ¿No? Ay mamá Se me han revuelto Los revoltijos Los revoltijos Me lo revuelve otra persona Sí Sí Su señor Es tu marido Como no tengo Pues mira Viví en Oviedo En Jejón En la Ferguera Y en Avilés Toma Toma Estamos escuchando A Monamar Sí Sí Que moran mil Dentro de Yo tengo un chaleco De parches tatuado Dentro de A Monamar Yo tenía algún puto Sí Creo que el vocalista Me hiciste Un puto Es puto Es puto mío Mi familia Antes de venir A México De Villarriba Y mi mamá De Villa Y se hubiera En local Papás los echaron Pues vinieron acá Charlie ¿Tú de dónde eres? Pues del Madrid ¿De dónde estoy? Realmente De Madrid Estoy pendiente De que me De Nora El person Íntimo Que dijiste Que te ibas a ver Estoy pendiente Estoy pendiente Pero eso es que Se lo hicieron Donde no tenían Que hacérselo ¿El qué? Es que dice Una de mi pueblo Lo tenía y contaba Que meaba doble ¿Qué dices? Mira lo Lo acaba de poner Pues se lo hicieron Como el culo Una de mi pueblo Lo tenía y contaba Que meaba doble No, no A mí me lo va a hacer Un profesional Gracias Bueno Fue el que me hizo El que me reabrió Lo de El de las gemelas Bueno Respondiendo a uno Que me había preguntado antes Que de dónde soy ¿De dónde soy realmente? De Madrid La felguera Mucho Mi primera borrachera Fue en la competencia Con mis primos asturianos Vaya En la felguera Me pillaba En la plaza del pueblo En las hidrerías Unas borracheras curiosas Yo me las pillaba En cualquier parte Lo bueno es que Lo bueno es que Cuando me Tenía varios tipos De borracheras Una En las que me desnudaba Y corría por ahí Y pedía hijos A gente que me encontraba ¿Qué es esta mujer? Otra Donde una vez Vi una invasión extraterrestre Y otra Donde me creía Batman Por el abrigo Por ahí Batman Dios mío es que me hace Me pillaba Acá me lo peaba Guapa ¿Te ves? Sí, sí Bueno Y uno de mis amigos Metido en un cubo de basura Llamando a su hermana Que decía que era su casa Bueno Uno de mis amigos Era mi ex Me costaba beber La sidra Al trago Y me daba En collejas Por eso me hizo fuerte Para beber la sidra Al trago Me parece muy correcto A mí nunca me costó Beber la sidra Al trago Oye Estáis dejando Un poco a Lucy De lado No por nada Es que ha sido En tras tu Y has acaparado Toda la atención Tía Sí, sobre todo Va a ser eso No te jodes Si están hablando De borracheras Lucy también se ha pillado Alguna Que me ha contado Pero no las cuentas En directo Por acaso A que no te has desnuda Y te has creído Batman Cráeme Batman Nunca Es que yo llevo Un abrigo largo Y es que Le daba patapa Yo soy de Guadalajara 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 Está cerca De los madriles Mamacita Guadalajara ¿México? Eso ¿México O Guadalajara España? Supongo Que se refiere Guadalajara A España Oye Uno Esto de verdad Debería ser Una segunda parte De corazón a corazón Las preguntas De cualquier cosa ¿Qué? ¿Las preguntas qué? De cualquier cosa De cualquier cosa No le deis a Lucy Lucy también Espera que le hagáis preguntas Aparte De ponerte La mierda En la cara Yo creo que no le hacen caso Por eso Porque se pone mierda En la cara Porque supongo No Porque no tengo Nada interesante Yo soy de Buenos Aires Mirad Yo tengo una muy buena amiga Yo soy de Alburquerque Yo soy de Arkham City No te jodes Tengo una muy buena amiga en Argentina Alburquerque El bueno El de Badajoz Alburquerque El bueno El de Badajoz Como mi inglés De Vallecas Pobrecito mío Espero no se vuelva a pedradas Ya Yo tengo un primo De Almendralejo Bueno ¿Esto qué es ahora? ¿Eso de la fia española? En Almendralejo Exactamente Es donde está viviendo Mi ex canario Me da igual Pero esto ¿En qué se ha convertido? Fotografía española Yo tengo Y yo vivo en Almendralejo Pues yo en Badajoz ¿Esto qué es? Señores Esto parece más Como preguntas y respuestas Sí Me ha atacado una mosca Me ha atacado una mosca Sí Me atacan las moscas Su carrera Malvada Lucy Me han cambiado la cartera ¿Y eso? Ahora que ya Ahora que ya La pobreza Había acostumbrado A mí Y a mi Sida de olla Y subía Y todo Me la han cambiado Jordi ¿Estás despierta? Anda que estoy también No voy a hablar contigo Jordi Porque me hunde la moral ¡Me hunde la moral! No veo aquí el Jordi No, no Nos ha hablado por Whatsapp Nos estamos diciendo Me ha hablado por Whatsapp Me ha hablado por Whatsapp Me ha hablado por Whatsapp Has hablado como Antonio Me ha hablado por Whatsapp Menos la moral Me ha hablado por Whatsapp Me ha hablado por Whatsapp ¿Cuántos novios tienes? Te preguntan ¿Ninguno? Tengo putos Imaginario Imaginario Eso sí Como ConiTaylo ¿Tenéis carnet de conducir? No, no Ojalá Ojalá Yo no puedo Yo tampoco Aunque quiero una motoneta ¿Eh? Quiero una motoneta Para tunearla Y ir por ahí ¡Woohoo! Yo no puedo Por la epilepsia Yo tampoco Te puedo ir por la epilepsia Yo no podría Tener mi motoneta Pero hago lo que me sale De los juegos Ya, ya Si me tienen que acompañar Pero qué lástima Como si hubiera una abuelilla Buscadme un novio Tanto que decís Cuántos novios tienes Buscadme un Buen hombre ¿Eres Domina? ¿A quién le pregunta? Aunque bueno La respuesta Es la misma Sí Sí Meme Yeye ¿A quién le pregunta? Mi prima de Chihuahua Fue el tip Porque me censura Instagram ¿Qué te refieres Con que tienes ¿A que tengo pu? ¿El telepeo es procaepilepsia? No, no es procaepilepsia No, yo tengo la epilepsia aparte, cariño No, no se lo depende Es que no puedo escribir la palabra Ahora, por qué me... Ah, putos Es su arena imaginario Yo tengo un arena imaginario con mis putos Eso, buscad buenazo para Harley Efectivamente, gracias Lucy Yo tengo un arena imaginario donde tengo mis putos Como Connie Taylor Connie Taylor Que dio el man en Drácula Estas cosas Arnold Boswell El Injotep Con el pelo largo Es imaginario Es fantasías eróticas que todos tenemos Exacto Fantasías eróticas porque se queda en eso, nada más Luego tengo Tenía un Satisfyer negro que me lo han perdido Los gatos Más pro Y ahora tengo un Satisfyer morado Con pinta de caza rara Parece lo de las plantas del Mario que suelta así Semillas Pío, pío Puedo ser lo mismo Preguntaba si Harley fuera dominatrix Por si la respuesta de ambas es la misma A las dos Pregunto, pues Sí Yo no me... No me... No te lo consideras Pero sí No es que lo fuésemos A mí si me pones un sumiso delante Pues que yo no puedo Sí, de hecho me ofrecieron un trabajo una vez Yo nunca he trabajado Pero sí he tenido a mi sumiso A mí me ofrecieron un trabajo una vez Así sin venir a cuento Una tía por Instagram Anda, anda Sí Haberlo aprovechado Que se cobra de puta madre Sí, y la puta es que al final se anuló el evento Pero yo le dije que sí Darle cuatro palos a cuatro normales Y cobrar por ello Es bien Oca Me atacan Me atacan La, 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 la La, 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 la Y el otro ahí Carrerismo puro y duro A ver Espera, espera Esto Pone a mí Sí ¿Se aguanta? Cuando lo tengo también lleno de mierda esto Yo voy a ir con la manteca Bueno Yo voy a ir con la manteca Es Es capaz de cobrar por dominado ¿Seríais trabajadoras sexuales? No No, gracias Y me lo han ofrecido, ¿eh? No, es que para eso ya está más ¿Tú no sabes la de tíos que me han entrado en Facebook? Haciéndose pasar por fotógrafos Para luego ofrecerme chocarrería No, eso para eso ya está más, coño Para eso ya está más, exactamente Exactamente Hostia, que se me sale una Una Que se le sale una ¡Uuuh! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto, por favor! Ahora te tengo aquí Nena Ahora te tengo aquí Cuidado Eh… Incorrecto Cuidado con la mitteca, ¿eh? No le voy a levantar Sin Walker ¡Están dando golpes! Que hablemos de sexo Como la cosa más normal del mundo No significa Que fuéramos trabajadoras sexuales Pues sí, que cochino los fotógrafos Es que están los fotógrafos Y los fotógrafos Y yo un fotógrafo Yo por suerte solo me encontré Y uno llamé A una amiga mía Y yo el fotógrafo Que bloqueé Por suerte la primera vez que me hice una sesión Fue el desmigo Pero iba el fanfare conmigo Con lo cual Se comportó Chicos Yo En su momento Para una amiga Para una amiga Pero nada Fue una cosa muy pequeña Bueno pero yo la estoy Llevando por el mal camino Y la próxima sesión que tenía yo La he hecho Me la he metido Sí Y chicos me queda un 3% de batería Así que creo que lo voy a dejar No sé cuánto me queda La verdad Creo que lo voy a dejar Con mi hermana Y mi marido Yo creo A mí ya se me está bajando Un poco la batería Yo tendría Además que hacer La prueba Del juego Así que chicos Nos vamos a ir decidiendo Un placer Estar con todos vosotros O los que queráis Un placer Un placer A ver Estar con todos vosotros Gracias por la participación Que ha sido muy activa Muy guay Tanto conmigo Aunque algunos no hayan hablado Me cago en vuestra leche Tanto conmigo Como con Luz y conmigo Gracias Porque ha sido una participación Muy activa Los hermanos Monietas Monietas Así que venga Buenas noches Guapísimos Muy pronto Saberé el lax El lax Ojalá tuvieras un lax Cabrito Joder Me iba a pegar Unos festivales De humor Nos vemos Hasta el próximo Ay